Aguas calientes, abrir los ojos y llenarlos de esplendor. Aguas calientes, mirar frente a un espejo y ver en el reflejo tu glorioso pasado. Aquí la prisa salió huyendo. Quien ha caminado por sus calles jamás olvida el camino de regreso. Tierra de la gente buena. En Aguas calientes, las tradiciones cobran vida en cada rincón, en cada hogar, en cada una de las personas. Aguas calientes, sede de la principal feria en el país. Aguas calientes, la grandeza de un pueblo que emerge detrás de una historia de lucha, trabajo, fuerza y generosidad. En sus calles todavía se respiran aires de libertad. Sus muros de cantera, albregan magníficos tesoros coloniales y muchos siglos de sabiduría. México, beyond your expectations. ¡Suscríbete!